Un vehículo en donde transitaban, haciendo su trabajo los miembros de la policía municipal fue apedreado, fue apedreado, desconocidos agredieron a miembros de la policía municipal. Un abuso, un acto vandálico, cruel, que no debe repetirse bajo ninguna circunstancia. El consultor jurídico del Cabildo ha decidido querellarse contra supuestas personas que agredieron a los miembros de la policía municipal. Yo no me canso de pensar que hay una intención de sectores de hacerle daño a la gestión de Alex Díaz. Hay un deseo de sectores que no reconocen los logros y atributos de Alex Díaz como alcalde y están apostando al desorden, a la anarquía y al fracaso de su gestión. Los franco-macorizanos no pueden darse el lujo de que esto pase, porque Alex ha demostrado que tiene las mejores intenciones con la municipalidad. Ha demostrado que está comprometido con el pueblo de San Francisco de Macorís, porque es un hombre que no duerme, que no descansa, quiere hacer las cosas bien, quiere trabajar por el pueblo, quiere dignificar la municipalidad, asear, limpiar San Francisco de Macorís. Y hay sectores que están apostando a todo lo contrario. Tenemos que proteger a Alex Díaz, apoyar esta gestión y dar un espaldarazo y enfrentar los enemigos del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Veamos. Estamos por aquí, ya que recibimos una denuncia de que unos desaprensivos el día de ayer realizaron una trifulca en contra de unos miembros de la policía municipal, los cuales se encontraban haciendo su trabajo habitual, que es la recuperación de los espacios públicos que tiene el municipio de San Francisco de Macorís. Estas personas arrojaron botellas en contra de los camiones del Ayuntamiento Municipal, los cuales, como ustedes saben, siempre tienen sus armas de reglamento y nunca las sacaron. Le propinaron disparos, me parece, entre otras cosas. Entonces, esto es una conducta que nosotros como Ayuntamiento la deploramos totalmente. En nombre del alcalde estamos aquí para darle seguimiento a este proceso, el cual lo vamos a llevar a las últimas consecuencias, ya que no podemos permitir que en un ayuntamiento donde el alcalde es una persona honesta, trabajadora, sensible con el pueblo, sea tratado de esta forma. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a ver cuáles son las personas que están identificadas en este momento y luego de eso vamos a someter a la acción de la justicia por asociación de malhechores, golpes y heridas, daños a la propiedad ajena, entre otros tipos penales. Licenciado, ¿qué contempla la ley con este asunto de las bebidas alcohólicas? Está prohibido, tanjantemente, vender bebidas alcohólicas en un parque donde hay niños, donde hay personas recreándose, por lo que esta es una acción, una causa que no la vamos a dejar pasar por alto y también vamos a llamarlo al banquillo de los acusados, a las personas que infrinjan la ley en ese sentido. Que usted decía golpes y heridas, o sea, del personal, ¿quién es un borrillo? Aparentemente, no tengo la información clara, pero sí le propinaron botellazos y entre otras piedras, etc. Y es posible que sí hayan personas que hayan sido afectadas en ese sentido. ¿El dueño del colmado fue apresado? ¿El dueño del colmado será sometido? Está apresado, vamos a identificarlo de manera correcta y va a ser sometido a la acción de la justicia. ¿Y el nombre licenciado? Kelvin Hernández. ¿Usted? Consultor jurídico de la justicia. Bueno, escuchamos a Kelvin Hernández, consultor jurídico del Cabildo Municipal de acá de San Francisco de Macorís, quien anuncia que va a tomar medidas en nombre del Cabildo en contra de los desaprensivos. Yo entiendo, reitero, que estos ataques no son fortuitos. Hay intereses marcados de gente que quiere joder, que quiere hacer daño, que apuesta al desorden, que apuesta al fracaso de la municipalidad de acá en San Francisco de Macorís. Gente que no perdona que un comunicador ha llegado donde ha llegado a las vías y que quiera aportar a su municipio, a su pueblo, como lo está haciendo. Se tiene que escudriñar, se tiene que profundizar y actuar en consecuencia en tal sentido. Es lo que se tiene que hacer. Es lo que se debe hacer. A esos rastreros hay que investigarlos y perseguirlos. Es lo que tiene que ser y es lo que debe ser.